Derechito a un pueblito de Bolivia, donde sus habitantes construyeron casas con partes de aviones accidentados para aprovechar el material. Y ahora aseguran que son acechados por los fantasmas de las víctimas. Las puertas y techos de estas casas impresionan porque tienen partes de aviones accidentados. Los pobladores revelaron que cerca a ocho accidentes sucedieron en cercanías y en el mismo nevado, llamado Huayna Potosí. Como está nublado, el avión no sabe por dónde está volando. Entonces, cuando el avión está volando y el cerro se le atraviesa, pues se tiene que caerse. Aseguran que escalaban el nevado ubicado a 180 kilómetros de la ciudad de La Paz, sobre la misma cordillera de los Andes, para rescatar las partes de avión que iban a servir y luego enterrar a los muertos. Otros aprovechaban la carga. Toda la gente ha ido a traer algunas latas. La gente de ahí iba y se traía algo de carne, creo. Detrás de estas partes de avión se esconden historias de tragedia. Los pobladores creen que las almas de los fallecidos aún deambulan por las calles. Los habitantes del lugar atribuyen los numerosos accidentes a la presencia de demonios. Sin embargo, las autoridades tienen otra explicación. Por el encadenamiento de varios factores, tanto factores humanos como factores meteorológicos y de obstáculos naturales, que eso sí, evidentemente en Bolivia, es un tema crítico, digamos, en ciertos sectores. El último accidente se registró a principios de 1990 y desde entonces, para los pocos pobladores, la ruta está maldita por el mineral que suponen pertenece al diablo. Tiene mineral, entonces el mineral también dice que le chupa, entonces se hace un imán y se cae. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo.